Hoy tenemos en línea a nuestro amigo, el famoso musicólogo, el más querido y más reconocido en el sur de la Florida, en el exilio cubano, en toda nuestra comunidad, Eloy Cepero. Buenos días, Eloy, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido Eloy. ¿Cómo andas? Padre, ¿cómo estás? Veo que estás calentito a la mañana. Hay demasiadas cosas andando. Sí, ese es fácil, un descarado. Eso es fácil, un descarado. El hombre que más dinero ha ganado, el hombre en el gobierno americano que más dinero gana, incluyendo el presidente, cuatrocientos y pico mil dólares al año. Increíble, tú. Y ese tipo es el culpable de todo lo que ha pasado aquí. Pero ¿qué vamos a hacer? No podemos matar a todo el mundo. Bueno, vamos a ver qué pasa con él. Bueno, oye, hoy te traigo arrobando la serie. No, no, increíble. El guapo de la canción. El guapo de la canción. Sí, porque decía que él decía que era el guapo de la canción porque él guapiaba todas las canciones. Y dice, Guillermo me decía a mí que lo bueno que él tenía es que él entraba a cualquier, él podía cortar la grabación, entraba en el mismo lugar. Dice, como era músico, Santa Clara y se grabó como músico y tocaba las baterías, la tumbadora y todas las percusiones. Él podía leer como nadie. Dice, yo no he visto a nadie que pudiera leer las notas y cantar así y no equivocarse en las grabaciones. Tremendo. Pero vamos a escuchar la primera que me trajiste. ¿Cuál es lo primero que me trajiste? Mentira tuya de Mario Fernández Porta. Esa fue la canción que más le pegó. Tú estás dedicándole, tú estás dedicándole esa canción a Fauci. Mentira tuya. No, no. Pero se la podemos dedicar si tú quieres. No, porque eso fue lo que dijo la congresista Marjorie Taylor Greene ayer. Le dijo, mentiras tuyas. Sí, oye, ella se lo comió. Yo lo estaba mirando anoche en televisión. Mentiras tuyas. Mentiras tuyas. Barba, empecemos ya con mentiras tuyas. Tú no me has olvidado Y si no me has buscado Es por falta de valor Porque sabes que pierdes Si te miran mis ojos Pues tú sabes que yo Tienen toda la razón Te martiriza El querer olvidarme Yo soy algo en tu vida Imposible de olvidar Tú me recuerdas Mucho, mucho En tus noches Confiesa que es así No trates de fingir No te명이 Y es-a-b frustre Yo soy algo en tu vida Te martiriza el querer olvidarme Yo soy algo en tu vida, imposible de olvidar Tú me recuerdas mucho, mucho, mucho en tus noches Confiesa que es así, no trate de fingir Tú me recuerdas mucho, mucho, mucho en tus noches Confiesa, confiesa que es así No trates de fingir Eso está buenísimo Esa la grabó con la orquesta de Néstor Duarte Yo a él lo conocí, le financé su casa Y hasta fui con él allá a la demostración en Nueva York Sentado al lado de él y le dije Oye, Rolando, tú eres el mejor Y dice, no, 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 el mejor es Benny Morello Nosotros todos estamos abajo de Benny Morello Qué cosa más espectacular Tú me has hecho ese cuento varias veces, me encanta Ahora, háblame de Déjeme en Paz Esta la grabó con la orquesta de Bebo Verde Eso es un fenómeno De Justi Barreto Que traté de entrevistarlo ayer en Nueva York Pero ya estaba muy viejito No pude entrevistarlo Pero esta es una de las canciones más importantes que era escrita Y sobre todo los arreglos musicales de Bebo Verde Que era el caballo de la película Entre él y Ernesto Duarte Probablemente los dos mejores realistas que tenía Vamos a escucharla Déjeme en Paz Vamos a escucharla Y después vamos a entrar con nuestros oyentes Recuerden que siempre nos gusta recibir sus llamadas Al 305-400-0670 Para hablar con nuestro musicólogo Eloy Cepero Sobre los recuerdos, los pensamientos Lo que usted quiera compartir ¿Qué es lo que le trae estas canciones a su mente y a su corazón? Se lo suplico que me dejen en paz Que yo con nadie me he metido jamás Y solamente estoy luchando por vivir En la felicidad Sueltenme ya El tribunal de sus conciencias dirá Si es un pecado concebir la verdad Yo solo tengo un corazón Que al latín Me ha dado la razón ¿Qué quieren ustedes de mí? Que el destino me diga que no Yo sé que la vida es así Porque igual se lo hicieron a Dios Y eso tenme ya Se lo suplico que me dejen en paz Que yo con nadie me he metido jamás Y solamente estoy luchando por vivir En la felicidad No, pero fíjate Ahí es donde tú te das cuenta lo que era Cuba Las letras de esas canciones Y los arreglos musicales de las orquestas Es que por eso es que Cuba llegó a primer lugar en la música Sí, definitivamente Unos arreglos espectaculares Una orquesta de catorce, quince músicos Tres saxofones Tres tombones Tres tompetas Increíble Era increíble, sí Tres cero cinco cuatrocientos cero seis setenta Vamos a hablar claro con nuestros oyentes ¿Qué te parece? Hablando de artistas Todo esto que han dicho de la Corina Mestre en estos días Que para mí es una gran comunista Y una gran fracasada Porque a pesar de que habrá sido tremendo talento cubano El hecho de que haya apadrinado las ideas del régimen tantas veces Y que firmó ese documento hace poco tiempo En el 22 De que en Cuba no había represión Me da mucha pena cuando la gente del mundo artístico Se mete a decir esas barbaridades, ¿no? ¿Y ella está en Miami por casualidad o...? No, no, no Ella falleció en La Habana No, no, no Oh, falleció en La Habana Oh, no, no Falleció en estos días Pero ahí está el mundo entero alabando a la gran Corina Mestre Y digo, óyeme Esa señora hizo mucho daño a Cuba Y al exilio Y a todos los que creen en la libertad Caballero Esto es tremendo Buenos días Vamos a hablar claro con nuestros oyentes Estamos con nuestro musicólogo Buenos días, ¿cómo estás? Adelante ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Mira Adelante La canción Levántate Sí La canción Levántate Que la cantaba muy bien él también Esa viene después Yo la tengo guardada Esa viene Ahí la tiene guardada Sí Sí, viene ahora También quería recordarle De uno de los mejores compositores cubanos Que murió pobre Murió pobre Murió pobre en Miami Beach La canción total Total de Ricardo García Perdón Uno de los mejores Mejores compositores Murió en Miami Beach En el año 90 y pico Y no recibió un honor De derecho de autor Por su bolero cubano Más conocido total Pero fíjate lo que pasó Que llegó casi Aquí no lo conocían Sí, pero acuérdate que no Muy poca gente sabía en quién era A menos que tuvieran vuelto la música Como yo Cuando llegó aquí Claro, yo sé que tú lo sabes Él tiene una cantidad El bolero total Lo cantó Lucho Gatica No, lo cantó todo el mundo Vaya Celio González Vendió 47.000 discos Vicentico Valdés Y otros tantos Tú sabes Lo que pasa Que él Gracias a Dios Bueno, lo que pasa Que tú llegas a Miami Como incógnito Y nadie te saca A la palestra Tú Vaya Nadie se entera Ni que tú estás aquí Yo no sabía Que había muerto Berta Dupuy Berta Dupuy Murió allá En Nueva York Es así La tremenda cantante Yo voy a hacer un programa con ella Porque Si, ella era coja Y tremenda cantante Sí Bueno, óyeme Gracias Gracias por tu llamada Que me dijiste Que había muerto en Miami Yo pensé que había Muerto aquí En León Habana Bueno, gracias a ti ¿Ok? Gracias por tu llamada 305-400-0670 Estamos hablando claro Adelante Hola, buenos días Buenos días ¿Cómo está Eloy? El padre Alberto Eh, opalaca ¿Cómo está? Buenos días ¿Cómo está? Yo quiero Que Eloy me diga La historia De la canción Camarera Que quien escribió José Camarera de mi amor De José Dolores Quiñones José Dolores Quiñones Que escribió Sí Escribió Una serie De De canciones Que Increíbles Los aretes De la luna Escribió Vaya ¿Qué te voy a decir? Te la puedo mencionar Son Como 6 o 7 Grandes canciones Él murió José Dolores Quiñones Se exilió Él fue para Era prácticamente En el movimiento Pero se va No se quedó Como los filineros En Cuba Se fue para España Estuvo en España Y escribió allá Estuvo con Ernesto Duante Y se va Y muere En París En Francia Tremendo compositor Uno de los mejores Que ha tenido Cuba Una de mis favoritas Padre Alberto Quiero comentar Acerca de lo de Fauci Claro que lo deben juzgar Padre Alberto Porque él fue El responsable De los confinamientos Y de la persecución A los médicos Lo perseguían Y lo amenazaban Con votarlo Si no se ponían La vacuna Mucha gente Perdió los trabajos Muchos negocios Se quedaron Sin clientes Y los dueños De negocios Eran los delincuentes A los que perseguían Si abrían su negocio Y obligatorio Ponerse la máscara Nosotros estamos En un país De libertad Y ahora vienen Las elecciones Y nadie Nos va a confinar Porque aunque nos digan Que nos vacunen Y aunque nos digan Que nos pongan La máscara No lo vamos A hacer Padre Alberto Y en otro tema Local De las personas Que se suicidaron Ayer en Kendall Que fueron cuatro Yo sigo pidiendo Más ayuda Para los centros De salud mental Y que en cada una Haya un centro En cada ciudad Haya un centro De salud mental Porque cada día Perdemos más personas Con los suicidios Gracias Y un abrazo A Eloy Y al padre Alberto Gracias Gracias a ti 305-400-0670 Estamos hablando Claro con el Musicólogo Eloy Cepero Buenos días Adelante Sí Buenos días Padre Cepero Cuándo me alegro Que haya traído Un guapachoso Ahí Porque oye Nos olvidamos Un poco Es que tú sabes Lo que pasa La gente No olvida La gente Este hombre Hasta dirigió Que está aquí Yo tengo una pequeña Letra muy bonita Cepero Que él ya Últimamente Iba ahí A Versailles Iba con Tita Y entonces Estaba sentado Ahí Eran ya Como las 7 Y yo Le dije Al camarero Lo que sé Como es el señor Yo lo pago Pero no le dije A quién fue Y él le dijo Señor Si el señor Que pagó esto No me dice quién es No, no No acepto Eso No lo acepto Entonces me levanté Y lo sabré Qué amable Tiene una tremenda gente Y Soledad Trajo esa canción No, no, no Vaya A quién la traemos Déjame decirte una cosa Viví en la 73 avenida Y yo fui Después que murió Yo fui a hablar con Tita A ver si me daba Todo lo que tenía de él Pero se lo dio el sobrino Que escribió el libro De él De Rolando Lacer Y lo publicó Armando Nubiola Así que Por lo menos No se metieron Bueno oye Gracias por llamarnos Gracias Gracias por llamarnos 3-0-5-4-0-6-70 3-0-5-4-0-6-70 Vamos a hablar Con nuestro Vamos a hablarnos Con Negrura Ahora La música La música de hoy Está bella Tenemos aquí Negrura Negrura De Chucho Cisnero Escuchen Qué canción más bella Esta Chucho Cisnero Escuchen bien Tengo una pena En el alma Tengo una pena De amor Desde que no puedo Verte Mucho he llorado Porque yo Tengo una pena En el alma Tengo una pena De amor Cuando más pude Quererte Sin retenerte Te dije adiós Hay una cosa Muy negra En tu vivir Que roba Lo que ya fue mío Tu amor Tu dicha Tus besos Concendido corazón Esa negrura Que ronda Por tu ser Tal vez Un gran querer Lejano Que ya te pidió Tu mano Y tú acudes Sin volver Para mí Todo es negro Ya En tiniebla Vivo sin ti Para mí Tú eres negra Ya Y en la sombra Ya te perdí Hay una cosa Muy negra En tu vivir Que roba Lo que ya fue mío Tu amor Tu dicha Tus besos Tu encendido corazón Esa negrura Que ronda Por tu ser Tal vez Un gran querer Lejano Que ya te pidió Tu mano Y tú acudes Y tú acudes Sin volver Para mí Todo es negro Ya En tinieblas Vivo sin ti Para mí Tú eres Tú eres negra Ya Y en la sombra Ya te perdí Oye No podría vivir Sin la negra Por eso Escribió Esa canción Tremenda canción Y qué letras Qué letras Es lo que más A mí lo que más No solo la melodía Pero las letras De estas canciones Son las que me sacan A mí de quicio Tremendas letras Bueno ahora Ahora vamos Con una de las canciones Que un oyente mencionó Levántate De José Dolores Quiñones Este hombre fue Que yo hice cuentas Que escribió Los aretes de la luna Que estaba No tenía dinero Te acuerdas Que te hice el cuento Y fue con la mujer A la playa de Marino Vio la luna Retratada en el mar Y le dijo Pero mira La luna aparece En la cara de una mujer Pero le faltan los aretes Y fue para la casa Y escribió la canción Y esa recorrió El mundo entero Y vivió Muy bien Después de eso Y la razón Que fueron a la playa Porque no tenía dinero Para regalarle Un regalo El día de su cumpleaños José Dolores Pero oye Caminar en la playa Es un tremendo regalo Bueno a veces Mira yo antes Caminaba también Con unas noviecitas Que uno tenía Y caminaba Y da la ocasión En este caso Fue mi esposa Y pusimos La Pisé Las tortas De asfalto Y se me pegaron En los pies Porque Mucho Del asfalto Caía en la arena Ahí en Kibiskane En Kibiskane Ahí cerca del farito En el farito Sí Bueno Levántate Vamos a escuchar Ahora Levántate Escucha que belleza La canción esta No te arrodilles a mi presencia Si te remue Si te remuerde la conciencia Recogerás la indiferencia Por tu proceder Levántate Levántate Esas son cosas Del destino En el recodo Del camino Habrán sorpresas Para ti No 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 te voy a aplaudir Lo que haces Yo No voy a celebrar Tu ingratitud Levántate No te arrodilles a mi presencia, si te remuerde la conciencia, recogerá la indiferencia por tu proceder. No te arrodilles a mi presencia, recogerá la indiferencia por tu proceder. No te arrodilles a mi presencia. No te arrodilles a mi presencia, recogerá la indiferencia por tu proceder. No te arrodilles a mi presencia, recogerá la indiferencia por tu proceder. No te arrodilles a mi presencia, recogerá la indiferencia por tu proceder. No te arrodilles a mi presencia, recogerá la indiferencia por tu proceder. No te arrodilles a mi presencia, recogerá la indiferencia por tu proceder. No te arrodilles a mi presencia, recogerá la indiferencia por tu proceder. No te arrodilles a mi presencia, recogerá la indiferencia. No te arrodilles a mi presencia, recogerá la indiferencia por tu proceder. No te arrodilles a mi presencia, recogerá la indiferencia por tu proceder. Seguimos con Eloy Cepero, nuestro musicólogo. Y quiero compartir con ustedes estas canciones preciosas que nos ha traído en este día. Vamos para mi isla, para mi isla yo traigo un son. Me encanta eso, Eloy. Sí, eso lo escribió César Campa, que también le financié la casa porque me llevó arrolando la serie. Y ese fue el que estaba al lado José Antonio Méndez cuando escribió. Si me comprendiera, porque la mujer de José Antonio Méndez le cerró la puerta de la casa, no podía entrar. Y él, porque llegó tardísimo con César Campa, y entonces él cogió la guitarra y le sacó la canción y se la cantó. Y la mujer, cuando terminó la canción, le abrió la puerta. Esa historia me dice que César Campa... Para mi isla yo traigo un son. Escuchemos esto, me encanta. Sí, está muy lindo. O allá en el sierra, señores, en Infanta, en Las Vegas, frente a la motorizada, cuando me iba pa' la Loi, cuando allá, allí me voy, y sin querer terminar, me iba rumbo al Alibar. Qué lindo aquello y bonito, tomar la quinta avenida, pasar por el barrilito, y así en mi rico tumbao, pa' mi playa de Marianao. Aquella noche sincera, aquella noche sincera, aquello no tenía fin, me iba a Chori, a Nietzsche o al Panchín, para visitar de veras. Y a las seis de la mañana, y ya, pidiendo la grito, pa' la plaza de Mercado a comer, a comer, sopa china, sopa china y arroz frito. Ah, ja, ja, ja. Toma china y arroz frito, me encanta. Si escucha el estribillo, ahora. Barba, pon el estribillo, chico. De Barba, no fue DJ, chico. De Barba, no fue DJ, Barba. No fue DJ, Barba. Nos quito el estribillo y la canción. Que ya nada me impida, ni el canto de la vez, que suja la azul. Dice, para mi cubita yo traigo un son lleno de tabaco y ron. Muy lindo el estribillo. Lo que pasa es que Barba no sabe. Vamos a un sabor a mí, que eso es algo clásico, sabor a mí. Oye, Barba está en el giro americano, por eso no se sabe los estribillos. Eso es lo que pasa. Sabor a mí, chico. Demasiado joven, demasiado. Ok, vamos. Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negara mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará sabor a mí Sabor a mí Esa es una de las más grandes que grabó él y que recorrió América Latina completa Sí, de Álvaro Carrillo Vamos a escuchar esta de Río Río Manzanares Río Manzanares lo escribió un venezolano Él se llama Juan Antonio López Y es de un río de Venezuela Escucha eso Río Manzanares Río Manzanares Déjame cruzar Que mi madre enferma Me mandó a llamar Mi madre la única estrella Que alumbra mi porvenir Y si se llega a morir Y si se llega a morir Al cielo me voy con ella Mi madre la única estrella Que alumbra mi porvenir Y si se llega a morir Al cielo me voy con ella Río Manzanares Río Manzanares Déjame cruzar Que mi madre enferma Me mandó a llamar Santa Clara quien te diera Y por tu calle pasara Y a la pastora me fuera A misa de madrugada Santa Clara quien te diera Y por tu calle pasara Y a la pastora me fuera A misa de madrugada Río Manzanares Déjame cruzar Que mi madre enferma Me mandó a llamar Madrecita mía De mi corazón A Dios voy rogando Por su salvación Río Manzanares Déjame cruzar El río estaba inundado Y no podía pasar Y la madre estaba enferma Y él escribió esa canción Chica, háblame de Oye Soledad Oye Soledad El palito Ortega Un argentino Eso pegó En toda América Latina Esa fue una de las grandes De él Esa la grabó Ya fuera en el exilio Escuchen eso Qué lindo Oye Soledad Hola Soledad Esta noche esta noche esta esperaba Aunque no es una de las grandes Aunque no te diga nada No es una de las grandes Nada es imposible Nada es imposible